Antes de comenzar, bienvenido al super jueves de regalos, en la descripción de este video he dejado varios links especiales a sajirvest, que es un sitio que posee una enorme variedad de artículos, desde fidget spinners hasta impresoras 3D, si eres un amante de la ropa o de la tecnología, aquí lo puedes encontrar y a precios bajísimos, lo mejor de todo es que lo puedes tener en tus manos en tan solo una semana, y tan solo por ver este video el tío breakman te regala cualquier artículo de esta página, solo ingresa cualquiera de los links que hay en la descripción y escoge cualquier artículo bajo los 20 dólares, escogeré dos personas al azar que dejen un comentario con su artículo y se lo regalaré, así de simple, sin likes, sin necesidad de suscribirse, visita la descripción para leer las bases del concurso y podrías ser tú uno de los dos ganadores, sin más, comencemos extrañas situaciones se han captado en dash cams, en cámaras de seguridad también y es que estas cosas nos permiten transformar simples historias en evidencia incluso de lo paranormal y ahora que podemos tener cámaras voladoras, esos registros de lo extraño han aumentado considerablemente sobre todo, porque puedes introducir una cámara a lugares que están prohibidos y así ser testigo de lo más espectacular quédate muy atento porque estás a punto de ser testigo de las grabaciones más impactantes captadas por drones porque soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos las 7 cosas más extrañas captadas por drones número 7 un usuario de youtube de nombre Chris Lamp salió una noche a volar un drone que acababa de comprar él nos cuenta que durante la grabación no se percató de nada paranormal excepto unos días después cuando chequeó la grabación con mayor cuidado y se dio cuenta de algo que le helaría la sangre fíjate muy bien en el lugar, no hay absolutamente nadie de pronto y sin priori aviso, una extraña figura se materializa a un costado del poste no hay manera que en un principio no nos hayamos percatado de que alguien se acercaba al lugar pero eso no es todo ya que tan solo unos segundos después este hombre desaparece de la misma forma en la que llegó que fue lo que sucedió aquí número 6 un usuario de youtube llamado Justin Brown nos cuenta que él y su familia llevaban días escuchando ruidos en un sitio heriazo muy cerca de su hogar los vecinos incluso habían reportado movimientos y unas extrañas luces provenientes de allí fue así como Justin se armó de valor tomó su drone y se acercó para sobrevolar la zona según nos cuenta se sorprendió enormemente al comprobar que de hecho habían personas habitando el lugar era una especie de campamento lleno de basura y extrañas piezas metálicas alrededor pero lo que más llamaría su atención sería este extraño destello que parece brotar de las manos de una persona si te fijas es como si estuviera jugando con una especie de energía la eventualidad asusto tanto a Justin que llamó a las autoridades pero cuando llegaron ni las herramientas ni el sujeto estaban en el lugar número 5 Lauren era un estudiante de derecho con un futuro bastante prometedor responsable en el salón y buena amiga para sus compañeros sin embargo una noche se fue a dormir temprano sin saber que a las 4 am aparecería este drone por su ventana y tras unas horas ella no volvería a despertar el vídeo que ves en pantalla fue grabado la última noche con vida de Lauren Giddens posiblemente mientras ella dormía el sujeto había estado espiando a Lauren durante semanas y después de un extenso plan se decidió por entrar a su hogar vestido con una máscara y arrebatarle así la vida a su propia compañera de clases quien además era su vecina esta perturbadora historia casi queda como un caso sin resolver de no ser por este vídeo antes de siquiera ser un sospechoso por mera casualidad unos periodistas entrevistaron a Stephen McDaniel el mismo hombre que tan solo unos días atrás había usado un drone para perpetrar tan horrible acto dentro de su plan este sujeto estaba seguro que jamás encontrarían el cuerpo de la chica no obstante las preguntas de los periodistas harían que se delatar a sí mismo no, no, no one has seen her since Saturday quien diría que un drone junto con la obsesión por una chica podría traer tales drásticas consecuencias número 4 lo que yace en este puesto es bastante particular no se trata de nada paranormal o sin explicación pero no deja de ser extraño un chico amante de las cámaras de nombre Mad Maniacchi suele salir de su hogar para realizar ciertas tomas ya que a eso se dedica no obstante un día su drone captaría algo que terminaría transformándose en su día más aterrador mientras Mad intentaba obtener toma hasta el lugar se percata que hay un sujeto entre los árboles a pesar de que vestía una capucha negra a mitad del día Mad no le dio mucha importancia comenzó a asustarse en verdad cuando el comportamiento del sujeto se volvió sumamente sospechoso y todo da un estrepitoso giro cuando saca a volar nuevamente el drone y el sujeto ya está mucho más cerca de su ubicación es entonces cuando se da cuenta que el hombre lleva puesto una máscara y que además ya se dio cuenta del drone de pronto el sujeto sale caminando mucho más rápido y pareciera incluso que comienza a correr en dirección a Mad es allí cuando uno lo piensa dos veces y escapa del lugar que hubiera ocurrido si el chico se hubiese quedado grabando este sujeto? quizá tomó la mejor decisión número 3 sin lugar a dudas las cosas más naturales son aquellas que más terror nos causan y aquí serás testigo de otra de ellas en julio del 2016 hubo un tremendo revuelo en una zona rural de estados unidos debido a que comenzaron a reportarse decenas de animales perdidos rápidamente comenzaron a esparcirse rumores de una bestia o algo más que los hacía desaparecer sin embargo gracias a un drone pronto se darían cuenta que la causa había sido este extraño animal a simple vista parece un cocodrilo pero su tamaño es demasiado grande y además está a kilómetros de su hábitat natural llamaron a las autoridades para ver si podían encontrar al animal y así evitar que ocurrieran más incidentes sin embargo jamás encontraron rastros de él en el lago número 2 he dejado este puesto algo completamente espeluznante la calidad es malísima lo sé pero déjame decirte que es debido a que el dueño de este drone no quiso acercarse demasiado para que la mujer que ves en pantalla no se percatara que había alguien vigilándola déjame contarte de que se trata en el vídeo podemos ver una mujer que pareciera estar haciendo una especie de ritual se puede ver girando y alzando sus manos al aire ocurrió en canadá en un lugar rural apartado de toda civilización el dueño de este drone nos cuenta que captó esas imágenes durante una expedición que realizó con sus amigos a una desolada montaña a lo lejos había visto figuras moverse hasta que el drone reveló de mejor manera que se trataba de una mujer los internautas que han visto este vídeo aseguran que se trata de una bruja que es lo que crees tú número 1 si eres un seguidor de mi canal probablemente ya hayas visto este vídeo fue filmado por casualidad mientras unos chicos jugaban con su drone durante la media hora que duró el vídeo todo marchó con completa normalidad hasta que de pronto se percataron de esto una extraña forma de lo que pareciera ser una mujer se comenzó a ver entre los árboles pero lo que estarían por ver los dejaría completamente desconcertados la mujer estaba quieta cubierta por un largo vestido blanco nada de esto sería extraño si no fuera por su estatura fíjate en los árboles que están a su lado estos árboles miden entre 6 a 12 metros haciendo que esta mujer no midiera menos de 3 como si esto ya no fuera leña suficiente para tus pesadillas a este vídeo le rodeo una extraña historia acerca de la desaparición de 3 niños que se perdieron exactamente en este bosque sin lugar a dudas un caso absolutamente extraño espero que el vídeo te haya gustado debido que ya hemos llegado a su fin soy Breakman y este ha sido tu break y nos vemos sin antes felicitar a los ganadores del concurso pasado Nico y Mai y Azul muchas felicidades ambos ganadores para gestionar el envío de tu regalo debes enviar un correo electrónico al email que ves en pantalla recuerda que regalo cosas todas las semanas así que si no ganaste la anterior participa de esta porque quizás seas tú quien salga en pantalla el próximo jueves muchas gracias a todos por ver recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte y aquí te dejo otros vídeos por si deseas seguir tomándote un break y nos vemos hasta la próxima